Bienvenido a Mobile Legends Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Ni siquiera la muerte puede plaquear nuestra voluntad de hierro Adelante A sonar el cuerno de la victoria Primera sangre Todas las glorias al imperio Necesito refuerzos Necesito refuerzos Extrafeo ilumina todas las tierras Un enemigo ha sido asesinado Un verdadero caballero nunca desea la muerte El enemigo ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Debajo de un verdadero héroe ha llegado a ayudar Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un hombre de verdad nunca se oculta Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre está bajo ataque Lo represento al imperio Es tierra a la oscuridad Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble enemigo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Este martillo es el legado más precioso de un gran guerrero Un aliado ha sido asesinado Tiene madre El enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Estierra la oscuridad! ¡Una victoria costosa, luce pálida y débil! ¡Dirijo por honor, ya que soy la vanguardia de la Orden de la Luz! ¡Has sido asesinado! ¡El enemigo ha asesinado al Lord! ¡Estierra la oscuridad! ¡Finalizado ha sido asesinado! ¡Asesinado a un doble enemigo! ¡Un enemigo no es lo indignado! ¡Finalizado ha sido asesinado! ¡Finalizado ha sido asesinado! ¡Finalizado ha sido asesinado ha sido asesinado! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble enemigo ¡Encierra la oscuridad! Asesinado doble enemigo Has sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Somos el escudo del pueblo! Un aliado ha asesinado al Lord Un aliado ha asesinado el enemigo Un aliado ha sido asesinado ¡Gacha de asesinatos! Un verdadero héroe ha llegado a ayudar Un aliado ha asesinado del enemigo ¡Ni siquiera la muerte puede flaquear nuestra voluntad de hierro! Juntos somos la orden de la luz. Luchamos hasta el final. Un enemigo ha sido asesinado. Yo represento al Imperio. Tu equipo destruyó una torre. La expectativa puede ser una carga. Tu equipo destruyó una torre. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinado doble. Tu equipo destruyó una torre. ¡Es tierra la oscuridad! Tu equipo destruyó una torre. Un hombre de verdad nunca se oculta en los arbustos. De bajo del revestimiento de Glogia. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Victoria! ¡Victoria! Gracias por ver el video.